Buenas noches, Buenas noches, Argentina, América del Sur del Mundo Y hoy aquí, vamos a presentar Esto es... ¡Que venga la abuela! ¡Que venga la abuela! ¡Que venga la abuela! Gustavo en un cariño La labor de los felinos Cada juguER te impide inicio Todas las pastes millones Son juntas como todas Tu brazo perfecto Haciens lavaría al baño Por la vida del día La copitada libertad Es ella su libertancia Todavía pude morar O está la luz del día Que la vida me dejan, que este amor que hubiera tanto Que el fin de su poder, que el día no está en el rato Que la vida me dejan, que el fin de su vida Que el fin de su vida, que el fin de su vida Que el fin de su vida, que el fin de su vida Que el fin de su vida, que el fin de su vida